Francia crecerá menos, un 0,8% en 2013 y recortará al menos 30.000 millones de euros. Así lo ha comunicado en una esperada intervención en televisión François Hollande, el presidente socialista, apenas cuatro meses después de llegar al cargo. Hollande anunció que los franceses tendrán que aceptar sacrificios, que se traducirán sobre todo en recortes de todos los gastos, salvo en educación, seguridad y justicia. Todo ello para frenar el impacto de la crisis en Francia, que ya tiene más de 3 millones de parados, por encima del 10% de la población activa. Del total de ajustes, 10.000 millones de euros deberán proceder de la contribución de los hogares franceses y otros 10.000 millones vendrán de aportaciones suplementarias de las empresas francesas. Eso sí, Hollande anunció que espera que su plan para salvar el país dé sus frutos en dos años.